Lifu es uno de los 180.000 millonarios que vive en Pekín, una ciudad de barrios ultramodernos plagados de rascacielos y por donde le gusta pasear luciendo uno de sus lujosos coches, un Ferrari valorado en más de 200.000 euros. A sus 30 años, Lifu responde al prototipo de nuevo millonario en China, una estirpe de más de un millón de personas que han hecho fortuna al calor del alto ritmo de crecimiento económico en sectores que han disparado su valor, como el inmobiliario o el tecnológico. El segundo es el que ha convertido a Lifu, de origen humilde, en un hombre rico gracias a su productor audiovisual. Nací en el pueblo de Dongbei, en el norte de China. Éramos muy pobres y perdí a mi padre a los 15 años. Fui a la escuela gracias a que hicieron una donación para mí entre otros alumnos, pero no pude ir al instituto ni a la universidad. Lifu se apuntó a una escuela de formación profesional en la que aprendió a diseñar por ordenador. Emigró a Pekín y montó su propia empresa que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en millonario. Antes de los 20 años no sabía mucho de coches, solo una vez me subía a un tractor. Hoy Lifu ha fundado su propio club de aficionados a los coches de lujo, donde otros millonarios como él se reúnen con sus Porsche, sus Lamborghini o sus Maserati. La vida de Lifu parece una metáfora de la China del éxito. La historia reciente de un país que ha sido capaz en 30 años de sacar a 600 millones de personas de la pobreza gracias a un crecimiento económico extraordinario. Pero el milagro de China ha empezado a enseñar algunas grietas, la corrupción, los desequilibrios sociales, los problemas medioambientales, el frenazo de la economía. El Partido Comunista Chino elige estos días a los nuevos gobernantes de la próxima década, los que tendrán que hacer frente a estos retos, los que deberán determinar la velocidad del desarrollo y repartir la riqueza acumulada para que el motor de la China de hoy mantenga toda su potencia. Los ojos de Shao Chai han sido testigos de los extraordinarios acontecimientos de la China de los últimos 80 años. Nació en plena guerra civil, después vivió la guerra con los japoneses y tras ella un nuevo enfrentamiento civil entre comunistas y nacionalistas. Su infancia y juventud transcurrieron en un país caótico, hambriento, dividido y cubierto de sangre. Me quedé huérfana a los cuatro años y me escapé de mi pueblo a los 14. A esa edad entré en el ejército, era la única forma de sobrevivir y no morir de hambre. En esa época se vivía en la miseria. Yo llegué a pedir comida por la calle. Chai acaricia los recuerdos de su época en el ejército donde entró siendo casi una niña. Aquí vemos su primera insignia, un pedacito de tela con su nombre que llevó durante años cosido en el uniforme. Y estas, algunas medallas que llegaron después. En el ejército conoció a su esposo, ahora fallecido, de quien habla orgullosa. Asegura que tenía numerosas heridas de guerra, fruto de haber participado en 65 batallas. En una de ellas murieron 5.000 soldados. Tras la victoria de los comunistas, Mao fundó la República Popular China en 1949. En la primera época, Mao fue un líder generoso y valiente. Luchó contra los invasores japoneses y devolvió la tierra a los campesinos. Pero en los últimos años cometió muchos errores. El peor, la revolución cultural. Mató a mucha gente e incluso a muchos de sus compañeros. Después llegó la hambruna de los años 60 y Chai y su familia estuvieron al borde de la muerte. Comíamos las cortezas de los árboles y las hierbas del campo y nuestros cuerpos estaban hinchados. Éramos siete de familia con mis tres hijos. Comíamos 23 kilos de hierba cada día. Un día vino a mi casa un jefe de mi marido cuando vio nuestra situación rompió a llorar. Hoy es Chai la que llora emocionada con los recuerdos de una vida dolorosa, pero que le ha dejado fuerzas para escribir, leer los periódicos y estar al tanto de la actualidad. Dice que China ha mejorado desde la apertura del país en los años 80, pero que hay otras muchas cosas que no le gustan. Hay corrupción, robo, prostitución, problemas que antes no existían. La apertura también ha traído cosas muy sucias. Odio a la gente corrupta. La sociedad china está muy desequilibrada. En los años 80 los de la apertura apenas se veían extranjeros en China. Juan Cornet, antiguo jesuita y activista político, recala en el país fascinado por su exotismo y sorprendido por el choque cultural. El choque viniendo de Europa era un poco eso, de bueno, esto es un convento. Y bueno, me recibieron muy bien, muy cariñosos, pero siempre con la muralla china en medio. O sea, entre chinos y extranjeros hay una muralla que cuesta mucho de pasar. Con esposa china y dos hijas, Juan Cornet es el español que más tiempo lleva en este país, 32 años, y buen conocedor de sus carencias y sus éxitos, de sus contradicciones. El problema que veo es la inmadurez. Es decir, el niño que ha crecido mucho, pero los pantalones son los mismos y le han quedado cortos. Es decir, aquí la gente no ha asimilado el cambio tan rápido. En su vida diaria en China, Juan asegura haber detectado una creciente pérdida de valores, marcada ahora por la obsesión hacia el dinero. La política del hijo único, sospecha, rompe la familia, la estructura que ha sustentado a la sociedad. Juan Cornet cree que China, al menos ha ganado en algo, se está perdiendo el miedo a hablar. La gente normal sabe que la línea roja que no va a pasar y debajo de esa línea roja tiene una libertad enorme para muchísimas cosas. La línea roja que marca el control y la censura lucha desde hace años contra la fuerza de Internet y sus más de 500 millones de usuarios. Una voz cada vez más potente en China. No se puede tapar. No se puede tapar. Por ejemplo, aquí sí que hay control de noticias, de palabras y eso, pero si sale por un micro blog, un webbo y ya está, no hay secreto. Liu Yan, traductora de español, sabe bien de lo que habla. Su esposo trabaja como periodista en un medio chino y ella misma tiene una conciencia muy crítica de los problemas a los que se enfrenta la sociedad china de hoy. La gente ahora solamente piensa en perseguir, ¿no? Pues, cuando ganan, ganancias de dinero. Pero de espíritu, siempre decimos, es muy chino esta palabra, es de espíritu, de cultura, de costumbre, no. Liu Yan nos cuenta, mientras paseamos por las bulliciosas calles de Pekín, que le preocupan también la escandalosa contaminación de las ciudades y el duro frenazo de la economía, que China, dice, tiene que cambiar. China celebra estos días el 18º Congreso del Partido Comunista, una cita que tiene lugar cada cinco años, pero que en esta ocasión es más relevante porque van a ser elegidos los dirigentes del país para los próximos diez años, los que van a hacer frente a varios retos, los desequilibrios sociales, la corrupción, los problemas medioambientales y la desaceleración de la economía. China ha tenido un crecimiento económico prodigioso de casi un 10% en los últimos años, pero ahora está en un ritmo más modesto del 7,2. Buena parte de los beneficios de las empresas se han basado en la mano de obra de los inmigrantes llegados del campo a la ciudad, copan en estos momentos uno de cada tres puestos de trabajo. Wang Yun y su esposa se instalaron en Pekín hace 20 años, huyendo de la pobreza de su pueblo. Mi objetivo al principio era ganar suficiente dinero, al menos para tener comida y ropa. No esperaba mucho más. Wang tiene ya empleo en la ciudad y su esposa desde hace años trabaja como asistenta. Lo que más me impresiona de los cambios en China son los coches y los rascacielos y también cómo han subido los sueldos. Yo cuando llegué a la ciudad hace 20 años solo ganaba 30 yuanes al mes, unos 4 euros. Ahora ese sueldo lo ha multiplicado por 100, pero aún no les da más que para vivir en una habitación de 10 metros cuadrados, donde comparten cocina y baño con decenas de familias. China ha crecido exponencialmente, pero no toda la China por igual. Aunque la clase media sigue aumentando, la brecha entre ricos y pobres se acentúa. A la hora a la que Wang Yan se recoge en casa después de su trabajo, Li Fu acude a su selecto club de coches de lujo frecuentado por jóvenes de las clases más adineradas, la mayoría cercanos al poder. Pasea en su coche por las calles de Pekín, que son un reflejo de las desigualdades de la China de hoy, un país que crece a dos velocidades. Ahora es el momento en el que los nuevos dirigentes tendrán que tomar las riendas y encontrar respuestas a los problemas de la nueva China. Problemas que conocen bien los ciudadanos y que no deberían ignorar sus gobernantes. ¡Gracias! ¡Gracias!